Lamentablemente, se registra el fallecimiento de una persona en el triaje de la Mayangle ubicado en Comayagüela, aquí en la capital de la República. Le repetimos, se registra la muerte de una persona en el triaje de la Mayangle en Comayagüela. Tenemos en la línea telefónica al doctor Dani Ramos, quien es el coordinador de este triaje ubicado en la Mayangle, para que nos dé más detalles lo que ha ocurrido con esta persona que hace algunos instantes ha fallecido en dicho triaje. Le escuchamos, doctor. Sí, lastimosamente sí queremos informar de que acaban de dar la noticia de que falleció un paciente masculino de 70 años aproximadamente, que llegó en muy grave estado. Los familiares la llevaron en su carro particular y lastimosamente no pudimos hacer nada. Solo estuvo cinco minutos desde su llegada y lastimosamente acaba de fallecer. ¿Qué edad tenía el caballero aproximadamente, doctor? Aproximadamente 60 años tenía, llegó en muy mal estado general y no pudimos hacer nada. Lastimosamente le pedimos a la población de que cuando se sienta con dificultad para respirar, asistir de una manera más adecuada a los centros de triaje que hay en Tibucia Alta para que podamos nosotros ayudarle más oportunamente. Si llegan ya en esta etapa, no podemos poder hacer nada. Doctor Dani Ramos, ¿cuántos son los fallecimientos que se han registrado desde que entró en funcionamiento el triaje de la Mayangle? En el triaje de la Mayangle ya con este paciente que acaba de fallecer, hemos tenido dos fallecimientos en nuestro centro de triaje. Uno el año pasado y este que estábamos deteniendo. Muy bien, gracias al doctor Dani Ramos, quien es el coordinador del triaje de la Mayangle, en donde lamentablemente se registra la muerte de una persona del sexo masculino de aproximadamente 60 años de edad. Y tal como lo recomienda el doctor Quique, mire, las personas están llegando ya en últimas instancias y como lo dijo el doctor, ellos ya no pudieron hacer nada. O sea, hay que llegar a tiempo, hay que acudir a un centro de salud, a un centro de triaje más cercano cuando usted ya comienza a sentir los síntomas. Así es, de momento que...